Esta vez nos encontramos con una propuesta original para un jardín de invierno donde el arte plástico está muy presente. Es un espacio que funciona como una gran caja de vidrio y por sus generosas dimensiones se trata de un jardín de invierno con un sector comedor para 12 personas, un sector de living y un sector de trabajo. El aporte fundamental y diferencial es la presencia del arte contemporáneo con algunos elementos de líneas netamente clásicas. La gran mesa de comedor fue intervenida por Marta Minujín sobre viejas columnas provenientes de una mesa exterior. Rogelio Policelo nos aporta tres grandes acrílicos sobre los accesos que sobredimensionan las proporciones del interior. Luis Vells nos da sus maquetas de techos como la que existen en el MoMA, que en la sigla en inglés es del Museo de Arte Moderno de New York y en el Malva, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Y finalmente, Eduardo Pla cierra esta gran caja con sus jardines fractales. Todo esto lo mezclamos con grandes estatuas de jardines italianas, arañas venecianas y otros objetos de nuestro anticuario.